¡Qué linda! Aquí está cualquiera, porque tú decías cualquiera que se entreguiera, ¿eh? No, ese es un numerito que estaba próximamente a salir al mercado de mi más reciente Lomplay, como dije antes. Y es un honor para mí, Gigi, estar aquí en el programa de El Gallo, porque El Gallo es una persona bien herzi, bien de la gente, como ustedes y como yo. Así que... ¡Qué linda! Para mí es un placer inmenso tener... Mi nada de estar aquí es la Gigi. ¿De qué me miras, Feito? ¿Que tú te creías que se me había acabado? No, todavía tengo. Dime Gallo. Y bastante, ¿qué? Bueno, mis amigos y mis amigas, para nosotros es un placer inmenso, ¿verdad? Vamos a hacer un duito, un duito. Y para mí también es un placer inmenso el que tú estés aquí en Puerto Rico y aquí en este programa. Quiero que sepas que este es tu programa y que Puerto Rico es tu casa. ¡Ay, no! Sabemos que La Lupe... Si vamos a hablar de La Lupe tendríamos que coger una, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Cuántas noches? Hace 12 años atrás, 12 años, ya. 12 años atrás que yo vine por primera vez a Puerto Rico. Puerto Rico me adoptó como su hija. Porque yo originalmente soy cubana. Los cubanos a veces se ponen bravos porque yo y que hablo como los puertorriqueños. Pero es que Puerto Rico es mi segunda patria, ¿no? Mi patria adoptiva. Entonces, muy contenta, ¿verdad? De esos 12 años. ¿Qué tú me ibas a decir? Dime. Te iba, te iba a decir, ¿verdad? Que, que hace años, ¿verdad? ¡Que estén a la alegría! ¡Estén a la alegría! ¡No, no, 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 no! Que si vi. Muchacha. ¿Cómo se dice? 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 ¿Nucleares? ¿Nucleares? No. ¿Cómo se dice? Porque allá en Estados Unidos la mujer... Biónica. 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 Sí, sí. Aquí está. No a ti en pornográfico. Es biónic now. Aquí está tu biónica también, mija. Y ella, tu papita. Mira, este, ¿tú eres soltera o casada? No, yo era casada. Porque no estaba en nada, cuando tú quieras, dígame Yo soy soltero en el comprometo también Mira, te iba a decir Cosa bonita, ¿verdad? Por ejemplo, lanzaste un número hace unos cuantos años atrás Que fue un hit enorme en Puerto Rico ¿Qué te pedí? ¿Qué te pedí? ¿Qué no me pediste, mamá? ¿Verdad? Entonces, pues por ahí seguiste con tus éxitos, ¿verdad? Y si vamos a hablar de Alupe, como yo te dije ahorita Tenemos que coger como cinco programas Pero para mí y para Puerto Rico es un placer inmenso El que tú estés aquí Y para mí es un honor tener a Alalupe en su show del gallo ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Con quién te va? ¿Con quién regresa? No, no, vengo de una gira por todo Sudamérica Y de Argentina donde grabé, ay Dios mío Yo que imagínate Que hace un mes que no bailo el muñeco Y de Argentina donde grabé Grabé mi disquito Y entonces pues pasé por Puerto Rico Y aquí estoy con el gallito Pero nada más, nada más, nada más Bionic, Bionic, Bionic ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice Bionica? Bionica, Bionica Mi vida, aquí está tu hombre nuclear, ¿sabes? Mira, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas ahora después? Ah, de aquí voy a Nueva York a trabajar en un teatro Y después próximamente voy a México Qué lindo cuti tiene Oye, hay gracia, no, dile a la gente Porque yo en televisión me veo que la nariz de aquí a aquí Es que la televisión engaña porque yo Mira, la televisión a veces engaña porque, ¿verdad? Yo no veo gordo y soy flaco De verdad que está bien bueno, Lady Salienta Y tú que estás muy linda, ¿verdad? Tiene un cuti precioso ¡Frieguen! Un cuti, ¿verdad? Como que invita a dar un beso ¡Tiene un cuti precioso! Lo sintió y todo, me erizó, ¿viste? Ay, nada, ¿y tú de qué te río, Vito? Y las ganas que tiene tú de meter mano ¿Eh? ¿Qué te está hablando? Mis amigos Lo dejo con la grata presencia de la Lupe Lo que quieras yo, no lo que quieras tú Lo que quieras yo, no lo que quieras tú Tú no vas a dominarme ¡Ay, qué fina! No se va a poder Por si acaso ya Tú no te he enterado Conmigo no puedes tú Ya tú vas a ver quién manda aquí Yo soy la Gigi, sí, señor ¡Ay, mira tú! Vamos a ver Yo soy la que soy que ¡A la palanca, que no se callan! ¡Pérale! ¡Ajá nada más! ¡Hey! ¡A la palanca! Y a mí la brava me llama ¡Y a la palanca! Y en Puerto Rico me ama ¡Que sígane, que sígane, que sígane, que sígane pulán! ¡No, no, no, no! ¡Y a la palanca! ¡Qué bueno, dedito! ¡Que me ama! ¡Ay, yes! ¡Que a mí mi santo me está fama! ¡Ay, abuelito! ¡Pérale! ¡Ay, na más! ¡Hey! ¡A la palanca! ¡Ay, na más! ¡Hey! ¡Gracias! A mi labra me llama, que el puerto de Chico me ama, que siga la, que siga la, que siga la fulana Que a mi mi santa me da pañales, que las yiyiyis me llaman Así es, así es, así es, vaya cataño Y que, y que, y que, y que, bueno y que caballero